Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 50 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a Bolt y tenemos una guerra un poco interesante porque es un equipo que no supe, bueno no solí llevar en esta temporada creo que no usamos para nada a Chilt, no recuerdo la verdad y tampoco a América Chávez, ok? Entonces, primera pelea, camino 1, nos tocaba bajarnos a este modo que se beneficia del modo global y mi estrategia era simplemente atacar hasta conseguir la guadaña una vez que consigas la guadaña, ya fue, ni te hace bloqueo automático, ni te lude, ni nada entonces, si, las hemorragias se están encargando de no dejar que ese modo se cure voy directo al especial 2, ni siquiera estoy tomándome la tarea de pausar esas hemorragias porque pues sabía yo que iba a morir y bueno, pelea súper sencilla con la Chilita y ahora pasemos a la siguiente pelea siguiente pelea que era Rintra en el nodo de masoquismo aquí América Chávez saben que su aturdimiento es pasivo por lo tanto no activa lo que es esa habilidad del nodo por lo tanto lo único que tengo que hacer en esta pelea es no hacer parry o sea, parry natural no hacerlo para que no consiga el masoquismo no se cure y no se vuelva imbloqueable en este nodo entonces aquí América Chávez realmente no consigue mejoras por lo tanto no le va a conseguir tantas cargas al Rintra para que al final consiga su imparable no va a suceder entonces mientras yo esté pendiente de eso mantenga las cargas abajo de 10 no va a conseguir imparable, no se va a complicar y pues sí, pelea súper sencilla entonces aquí estaba yo tratando de mantener las tres dimensiones con Chávez ahora sí con el segundo golpe para curarme ese poquito de vidita que había perdido tiro mi especial 2, no fue crítico dije bueno, no pasa nada no se murió ya está a punto de morir tiro mi reliquia y digo ok, aquí es el Olinn porque pues ya no hay manera de que sobreviva y pues bueno, América Chávez Rango 3 haciendo de las suyas ahora pasemos a la segunda sección amigos la segunda sección nos tocaba el camino 4 y vaya, vaya que esta pelea fue de locos amigos vean, todo comienza bien tiro mi especial 1 me consigue dejar un porquer y yo así de que bueno, no pasa nada ya tengo 5 golpes en mis cargas empiezo a golpearlos si me hace bloqueo automático tengo depuración entonces no me va a aturdir y aquí vean, justo en el noveno golpe amigos no conseguí el décimo golpe no conseguí la guadaña y aquí es donde se empieza a complicar todo porque el chanchito empezó a eludir como demonio entonces yo así de que que está pasando aquí tengo 2 cargas de depuración tiro mi especial 1 me elude por su habilidad nata de él de eludir yo así de que bueno vamos a tratar de golpearlo de nuevo y me vuelve eludir y vean ese combo que me hace me deja en 6% de vida el chanchito todavía yo no consigo la guadaña y me arrincona y aquí vean eludo completo todo su combo vuelvo a eludir tiro golpe débil jejeje y consigo el último golpe amigos si esto no es un clocheo no sé qué será amigos esto me recuerda mucho al ultra instinto de cuando bajamos a Killmonger con Kushala no sé si recordarán esa maravillosa pelea fue una locura esta pelea amigos la verdad que ojo todo a base de mi culpa esta pelea yo realmente no la jugué bien jugué mal pero pues bueno al menos al final pudimos rescatar todo el bonus pero si lo llevamos al límite amigos al límite al límite que estuvimos a nada de morir y pues bueno ahora pasemos a la siguiente pelea la siguiente pelea era arena en el siguiente nodo esta arena en general en el camino 4 le ha dado muchísima pero muchísima complicación a casi todas las alianzas todos casi todos se mueren entonces dije pues si esta pelea es fácil incluso con Kushala porque Kushala cuando tiene la bendición del escudo puede incluso bloquear imbloqueables y aquí viene mi error amigos el karma instantáneo por decir que eran peleas fáciles me termina golpeando a base de mi error porque tiré mi especial 1 antes de tiempo y me terminó bloqueando esa arena eso fue mi error realmente entonces dije ok esto ya se complicó ponte las pilas porque no queremos morir en un nodo que dijimos que arena realmente es fácil entonces aquí ya bloqueando todos sus golpes porque como les digo esa es una de las habilidades muy buenas de Kushala que cuando puede activa tiene activa la bendición de bloquear puede bloquear imbloqueables aparte también tengo la sinergia de Chilita la sinergia de Chilt lo que le da es que reduce el acopio de poder que la arena genera dependiendo de las bendiciones que yo tenga activas entonces esta es una una sinergia muy buena sobre todo si estás peleando contra un luchador que no quieres que consiga tal vez una barra de poder o dos barras de poder bueno al final la bajamos después de ese pequeño error que tuvimos en la pelea que tiramos early mi especial todo salió bien después y ahora en la siguiente pelea América Chávez estaba yo esperando a que me pusieran la prelucha Magneto Blanco porque la prelucha Magneto Blanco aunque sean inmunes se va a activar entonces aquí lo único que estaba yo pendiente era que la América Chávez no consiguiera ninguna bendición perdón ninguna bendición ninguna carga de dimensión de acopio para que no se volviera imbloqueable entonces aquí tiro mi especial 2 con la primera la primera dimensión activa para que se generara un poco más de daño y realmente no me interesaba perder vida en esta solamente quería sacar el solo que realmente era súper sencillo les digo América Chávez contra América Chávez es una buena opción aunque no lo crean porque puedes manejar su acopio de poder puedes hacer que ella no gane poder también entonces es una pelea súper segura con América Chávez y ahora curamos a nuestra Chávez porque teníamos una pelea más con ella pero antes de eso teníamos que bajarnos a Bullseye Bullseye en el nodo de Hazard Incineración y Shock como ustedes saben en la guerra anterior nos tocó bajarnos a Serpiente creo bueno en esta ocasión a Bullseye y la verdad no estaba yo preocupado para nada recuerden que tengo resistencia a alto voltaje por lo tanto no voy a recibir tanto daño me voy a terminar curando siempre y cuando no acumule tantas desventajas entonces siempre en el modo de alto voltaje trato de no atacarlo tanto y ahora vean nada más esas eficiencias que va acumulando el Bullseye entonces yo aquí como tengo prelucha de Magneto Blanco también no me va a eludir cuando lo aturda y tira mi golpe fuerte porque pues es una de las habilidades del aturdimiento pasivo entonces aquí vean nada más 10 eficiencias pero pues no recibo tanto daño gracias a que tengo las bendiciones en su máximo si al máximo que son 3 bendiciones que puedo conseguir vean todos los golpes que estoy bloqueando me estoy regenerando toda la vida gracias a la reliquia de Scarlet Witch también potencio esa regeneración por lo tanto cada vez que me termine yo recibiendo algún golpe del especial 1 en bloqueo de Bullseye no voy a recibir daño y vean nada más o sea aquí me termina golpeando termino perdiendo mi potenciador de vulnerabilidad pero la verdad no me preocupaba para nada vean 15 eficiencias todo lo que bloqueo vean cuánta vida he perdido y cuánto me regenero es una locura amigos una locura esa combinación de reliquia que tengo activa junto con las habilidades de Kushala es simplemente cine amigos sabiendo utilizar a Kushala créanme que es muy difícil de morir con ella es solamente tratar de conseguir activar las bendiciones de ella y listo vean al 100% contra ese Bullseye una locurita de pelea a pesar de que no es un personaje muy muy fácil que digamos y bueno ahora pasemos a la pelea más importante que tenía en esta guerra que era serpiente rango 3 en el nodo de aspecto de evolución entonces yo yo tenía una estrategia que pensé que iba a funcionar amigos no se los voy a negar pero no funcionó así entonces aquí dije bueno va a activar el acopio de poder no va a ganar poder y le voy a drenar y vaya sorpresa que me llevo que no le estaba drenando poder y esto se debe al nodo de aspecto de evolución amigos entonces yo así de que ouch y como active potenciador de una barra de poder no active potenciador de invulnerabilidad dije ok creo que esto se va a complicar bastante entonces me como el especial 3 si activaba potenciador de invulnerabilidad iba a conseguir un acopio infinito prácticamente el serpiente entonces si daba igual el daño del especial 3 me lo iba a comer si o si pero yo tenía pensado comerme un especial 3 al final no al inicio de la pelea entonces aquí es donde se empezó a complicar la cosa amigos porque ahora ya tenía que empezar a controlar su acopio de poder tiro mi especial 2 en el modo de regeneración para regenerarme un poco no hago ningún crítico y yo digo ok tengo muy poca vida no voy a poder resistir la inmortalidad dije muy seguramente me voy a terminar muriendo entonces ni siquiera le he podido bajar tanto porque ahora ya tiene bastante resistencia tiro mi reliquia vamos a ver si puedo conseguir activar la inmortalidad la activo pero en este punto el ya tiene 3 barras de poder no tengo ninguna resistencia tiro mi especial 1 para que no me tire nada vuelvo a tirar mi especial 2 no consigo el imbloqueable y pues justamente tira el especial 3 si lo dejamos al 8% de vida no funcionó la estrategia que pensé que iba a funcionar es una estrategia que uso yo mucho en VG's por el acopio de poder que le reviertes pero por el nodo de aspecto de evolución no me permitió revertirlo como tal lo único que hacía en las dimensiones es parar el acopio de poder no revertirlo entonces ni modo no me lo esperaba sinceramente entonces de haber sabido habría utilizado la estrategia que utilizaron otros compañeros en otros grupos y les funcionó entonces bueno de esto se aprende y ahora si tiramos el especial 1 con Kushala aquí realmente ya no me preocupaba mucho porque le quedaba muy poca vida por eso la utilizamos a ella entonces al final lo bajamos con una baja pero pues bueno con esto nos despedimos la temporada en total hicimos 98 peleas en esta temporada tuvimos 4 errores morimos 4 veces y pues bueno la verdad me voy con una temporada muy buena me habría gustado con menos bajas obviamente pero pues bueno me la tanqueaba con bastantes peleas en esta temporada entonces pues es lo que hay al final terminamos perdiendo esta guerra amigos y esta guerra era súper decisiva porque el que ganara se quedaba en Masters y pues bueno felicidades a Volt que ellos lo consiguieron gracias a que nos derrotaron pues ellos ocuparon nuestra posición prácticamente porque acabamos nosotros en la posición de Platino 1 primera posición literalmente una posición abajo de Master ni modo no se logró en esta temporada hay que ver que podemos hacer para ver si queremos mantenernos en Master o jugar un poco más chill lo que son las guerras de Alianza y bueno amigos esto ha sido todo por la temporada en unas horitas más vamos a subir lo que son los resultados y unas pequeñas aperturas así que no se pueden perder tampoco ese video así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye